...energéticos después del año 78, el primero me lo encargó dirigir Enrique Fuentes Quintana, después de los pactos de la Moncloa, hasta que se dejaron de hacer los planes energéticos, lo cual es verdaderamente inaudito, es decir, desde hace ya, pues ya no me acuerdo cuántos años, pero 15, 20 años, es que se han dejado de hacer los planes energéticos y han hecho una serie de chapuzas. Pero bien, vamos a ver cómo estamos aquí y ahora. Bueno, ayer vi en la 1, vamos, en 24 horas, pero entiendo que en la 1 también, porque es lo mismo, entrevistó a la vicepresidenta de Transición Ecológica y de los grandes expresos europeos, doña Teresa Rivera, una marxista ecologista analfabeta y sectaria hasta la médula, y trató de explicar lo inexplicable. Como no tiene ni idea, porque no sabe distinguir un kilovatio hora de una kilocaloría, ni sabe distinguir los precios de una y otra energía, ni sabe lo que son costes marginales, porque no lo sabes, Teresa, no lo sabes lo que son costes marginales. Miren ustedes, cómo se determina, ella lo explicó, lo explicó mal, porque no lo ha entendido, pero bien, cómo se determina el precio de la energía que tenemos que pagar. Bien, se hacen unas subastas de energía y se colocan los precios por el orden del coste marginal. El coste marginal, señoras y señores, es el coste variable de la última unidad producida. Mejor dicho, es que no, el coste variable marginal. El coste variable marginal. Bien, ¿qué quiere decir esto?